Hola a todos y a todas. Hoy voy a hablar de un tema muy importante que es la parte financiera y cómo reducir el estrés por gastos en la época navideña. Esta es la época más maravillosa del año, eso es lo que solemos decir, pero las navidades también representan un momento en que los niveles de estrés se disparan. Algunas personas pueden sentirse abrumadas por los excesos y las expectativas y acaban deprimiéndose durante las vacaciones. La falta de tiempo y dinero y la presión de hacer regalos por doquier a menudo pueden contribuir al estrés durante la temporada navideña. La mayoría de nosotros conoce los efectos adversos que el estrés puede tener en nuestro cuerpo. Ya sabemos que puede afectar nuestros pensamientos, sentimientos y conductas y puede provocar enfermedades físicas como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, si éste no se controla. De hecho, muchos estudios han demostrado que se produce un aumento de la incidencia de ataques cardíacos y muertes relacionadas con el corazón durante la temporada navideña, lo que puede deberse al estrés, al consumo excesivo de alcohol, a una dieta rica en grasas o una combinación de todos estos factores. Por lo tanto, es importante que pongamos en práctica las siguientes recomendaciones para hacerle frente a las situaciones que se nos presentan en esta época del año. Limitar el gasto. Los problemas económicos son una de las principales causas de estrés durante la temporada navideña. Según una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología, datos recientes recopilados en esa encuesta confirman e informan de que el 62% de nosotros nos sentimos estresados a causa del dinero. Es importante que se establezca un presupuesto asegurándonos de tomar en cuenta todos los gastos habituales como alquiler, pago de servicios públicos, mantenimiento de vehículos. Una vez que todos estos elementos han sido restados del presupuesto, entonces podemos calcular qué cantidad podemos gastar en regalos. Ser organizados y realistas acerca del presupuesto nos ayudará a no gastar de más. Evitemos las tentaciones. A menudo es imposible alejarnos de las tiendas y sus atractivos descuentos durante la temporada festiva, pero limitar el tiempo que pasemos en estos lugares puede ayudarnos a controlar los gastos. Controlemos los gastos impulsivos llevando sólo el efectivo que podemos necesitar y que podemos gastar en compras. Dejemos todas las tarjetas de crédito y de débito en casa. Intentemos manejar expectativas de forma realista. Ubiquémonos en la situación actual y en la crisis por pandemia mundial que vivimos. Hay que tener en cuenta lo que es importante. El gasto excesivo puede ensombrecer el verdadero sentimiento de la Navidad. Recordar que las relaciones con los amigos y familiares son más importantes que los objetos materiales.